Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos ¡Gracias! 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 Pare, pare, pare Ale ¡Vamos! ¡Azamos! ¡ seben sí, esto es! ¡ilesuffs! ¡Liñodos! ¡P ¡El balón! ¡Ya entramos! ¿Allí Kentucky?! ¡S objectivo rever dribpos wounded ¡Suscríbete! Muchas gracias por ver nuestro video No olvides darle like y suscribirte ¡Hasta la próxima!